¿Qué es lo que tú quieres, Marisela? Agua. Agua. Agua, quiere chagua. Quiero agua leque. Agua leque. Agua leque. ¿Qué es lo que tú quieres, Bombo? Agua leque. Agua leque. Leque en inglés, agua. Agua leque. Agua leque. Toma el agua y después la leche. Permiso de que te va a caer el agua. Ya. Es leche, agua. Es leche. Bombito, ¿quién no se ha bañado? ¿Quién no se ha bañado, Bombo? ¿Quién es que está así? Mira, ¿quién es que está así? La mamá. Mamá no bañaste. Ay, yo sí me bañé, mi amor. Por allá, ahí está el bolito. Ah, mamá también está así. Bien. Ay, no, mi amor. Es que está así el amor aquí. No. ¿Y Carolina? Ay, yo sí, tengo un bajo archivito arriba. Ven, mamá. Bombo. No, Carolina. Ay, Carolina. Ay, Carolina. ¿Quién está? Bombo. Carolina no bañaste. Ay, Carolina. Ay, yo no me bañé. Carolina no se bañó. Y Marisela se bañó. Marisela no se bañó nada. Sí. No, tú no te bañaste. Ni deja tan preciosa esa niña. Marisela se bañó la mamá en arena. Ramón. ¿Quién? Ramón. Sí, Marisela. Sí. Toma. Yo la voy a llevar de nuevo ahí después. Bebé. Pero, pero tú no quisiste bañarte. ¿Por qué ella no se quiso bañar? Porque ella se bañó mucho. ¿A ti no te gusta, no te gusta meterte para la playa? ¿Eh? Gusto en New York. ¿Cómo fue? Gusto en New York. ¿En New York? El bañado en New York. Agua caliente. ¿En New York? Caliente. ¿El agua es caliente? Mucho. ¿Ahora? Y fría también. Dos aguas, el agua fría, una. ¿Dos aguas? Dos aguas, una. ¿Una fría y una caliente? Bébetela primero. Bébetela, ¿qué leyes, hermano? You don't know anything. ¿Y bombo y bombo? ¿Con qué agua se baña bombo? Mamá, do you like the agua? ¿Cold o hot? ¿O hot? ¿O hot? ¿Para no me faltaron nada? ¿Cold? ¿Aquo? Dile que fría. ¿Eh? Fría. ¿Vos me le gusta agua fría? ¿Y? ¿Y a Kicha? Fría. ¿Kicha agua fría? ¿Yohan fría? ¿Yohan también agua fría? ¿Ven a comer de los plátanos? Toma los plátanos, ven. Y... Sí, a los plátanos, toma. Y bombo, ¿tú agua fría o agua caliente, bombo? Agua fría y caliente. ¿Agua fría? Ven, toma, ven. Ven, corre, que lo hagamos. ¿Yohan dile que a Maricela le gusta el agua... ¿Cómo fue? ¿Yohan dile que a Maricela le gusta el agua caliente? Ah, ¿que le diga a Johan que a Maricela le gusta el agua caliente? Yo le voy a decir que a ti te gusta el agua caliente, hombre. No, Johan dile, mamón. Yo le voy a decir. Yo le voy a decir, Johan, a Maricela le gusta el agua caliente. ¿Cómo me das? Ay, ya le echó la leche. Le echó, sí. Pues le echó bien, le echó bien. Le echó bien, ¿eh? Sí, le echó bien. Le echó bien. No, leche. Toda la leche que viene. No, leche. Yo voy a comprar más. No, más leche. Yo voy a comprar más. Y dos. ¿Cuántas compro? Dos. ¿Dos leches? ¿Y tú te las vas a ver todas? No. No. Espera. Ay, Dios mío. Eso. Eso mío. Para mí. Ponte esas orillas. Límpale el bolsito a Bombo. ¿Qué es eso? Ahora no manda el bolsito. Anima. Es para que le ching ching a ella. ¿A quién? A Ali. Que ya no me quiere. Vamos a ir para la cafetería, Marisela. Vete a bañar. Me voy a bañar. Bombo. No. No, que se va a ensuciar. Tú no vas a ir a tirar de la foto. Toma para la cafetería. No, no, no. Marisela, dile a Bombo que no se... Mira. Que no le metas la mano a la leche. Don't put your hand in the milk. Because you're going to make it so... Bombo, ¿tú vas a ir para la cafetería? Sí. Entonces, mira. Si tú vas... Si te ensucias, no vas a ir. Bombo. Ya, me voy a... Me voy a bañar. Me voy a bañar. Vamos para la cafetería. Me voy a bañar, Marisela. Me voy a bañar, Bombo. Me voy a bañar. Sí, vete, Monario. No, no, no. No, no, no. Ven, ven, ven. No. Mamma, 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 mamma. No. ¿Qué tú quieres, Bombo? ¿Qué tú quieres? No. Dile que no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. We're going to eat that when we want some. Vamos, no, no. Vamos a ir a la cafetería. No. No.